y le comparto que para concientizar a la población sobre la prevención del abuso sexual, esto en estudiantes de nivel básico, bueno pues la Dirección de Derechos Humanos del municipio visitó la telesecundaria 247 que se ubica en la comunidad de Bajio de Bonillas, donde se ofreció una plática con referencia en dicho tema. La titular de esta dependencia, Teresa Navarro Fuentes, explicó que en el evento participaron 64 padres de familia que atendieron la charla que aborda la forma de cómo prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes y también sus señales. Navarro Fuentes mencionó que la asistente a esta actividad asistieron varios jóvenes y además mostraron mucho interés en el tema con una participación activa donde pues resolvieron dudas y también inquietudes acerca de la plática. Comentó que 250 alumnos de esta telesecundaria asistieron para conocer el tema conociendo mis derechos y también ciberbullying donde les fueron dados a conocer todo, todo lo relacionado con los temas para dotarlos de conocimientos. Ahí en este evento la funcionaria dijo fue una charla muy productiva, son temas que debemos dar a conocer y que los padres de familia tienen que saber para que ellos pues contribuyan a prevenir casos que pongan en riesgo la integridad de sus hijos, en este caso de los estudiantes. Además recordarle que este es parte del proyecto de la triple hélice educación, cultura y deporte que ha puesto en marcha desde el inicio de esta administración el presidente municipal Carlos García Villaseñor. Carlos García Villaseñor.